El presidente de Estados Unidos Donald Trump Londres, el presidente de Estados Unidos Donald Trump expresa su intención de presentarse a la reelección en 2020 en una entrevista divulgada hoy por el diario británico Mail on Sunday, en la que afirma que no ve a ningún demócrata capaz de ganarle. Aunque admite que, nunca se sabe lo que pasa con la salud y otras cosas, Trump, de 72 años, confirma al ser preguntado por el periodista Pierce Morgan si se presentará a la reelección que tiene, toda la intención de hacerlo. Bueno, tengo toda la intención de hacerlo, parece que todos quieren que lo hagamos, subraya, y destaca, me siento bien. Cuestionado si ve algún candidato demócrata que le pueda ganar en las elecciones, contesta, no. No veo a nadie, los conozco a todos y no veo a nadie, e insiste, no tienen el candidato adecuado. El presidente estadounidense llegó el sábado en visita privada de dos días a Escocia para jugar al golfe en uno de sus complejos de lujo, tras concluir su visita oficial al Reino Unido y antes de partir el domingo a Helsinki, donde se reunirá el lunes por primera vez en una cumbre bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Preguntado si Putin es uno de los dirigentes, despiadados, con los que se ha reunido, como el norcoreano Kim Jong-un, responde, no puedo decírtelo, supongo que probablemente lo sea. Pero podría nombrar a otros también. Sin embargo, agrega que, si nos llevamos bien con Rusia, eso es algo bueno, no le conozco a Putin. Lo conocí un par de veces, lo conocí en el G20, en referencia a la cumbre celebrada en Hamburgo, Alemania, el pasado 8 de julio. Creo que probablemente podríamos llevarnos bien, insiste, aunque admite que, ahora somos competidores. Nueva tendencia, mostrar el trasero en bellos paisajes, mira las fotos, 15 de julio de 2018, como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018, un estudiante latino de California gana un millones de dólares con un. 15 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 México no debe ser filtro de migrantes hacia Estados Unidos Piden a AML o 15 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Cae Integrante del CJNG en Querétaro Era buscado en Estados Unidos 15 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos 12 de julio de 2018 La grosería de Trump a la reina Isabel II ¿Qué? 15 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Gobierno de Trump rechaza acuerdo mundial de inmigración 15 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 Melania y su vestido de princesa de Disney se roba 13 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Un perro que estuvo encerrado por 11 años es rescatado 15 de julio de 2018 Un perro que estuvo encerrado por 11 años 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 ¡Gracias!